Tobogán es con agua para refrescarse en las fiestas del barrio San Pedro Mortero de Albacete. ¿Cuál es el truco para deslizarse súper bien por este tobogán? Nada, pues saltar rápido y... Y coger carrerilla. Claro, claro. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Cuál es el tobogán que más te gusta? Este, el pequeño. ¿Por qué? Porque desliza muchísimo. Sí. Algunos padres se lo pasaron como niños en este parque acuático. Jugaron a las ahogadillas y se deslizaron por los toboganes. Bien, de una pieza todo. Me da miedo. ¿Sí? Pánico me ha dado. Bien, todo estupendo. Otros padres, en cambio, decidieron disfrutar de esta actividad acuática desde la barrera. ¿Y los mayores no tienen derecho a disfrutar? Sí, pero no los dejan. ¿Y usted no se atreve a tirarse por el tobogán? No vengo preparada, no vengo preparada. Con toallas en el césped y un tentempié, los vecinos cambiaron la piscina por el parque. Vaya que sí, aquí se está muy bien. ¿Mejor que la playa? Mejor, mejor. Y que la piscina. A lo menos nos manchamos la arena. Aquí dice que mejor que la playa, ¿no? No, que ellos están en Tenerife y no, se están muy bien allí. San Pedro Mortero de Albacete sabe muy bien cómo torear la ola de calor. San Pedro Mortero de Albacete sabe muy bien cómo torear la ola de calor.